Los bebeístas ultiman detalles para el montaje de tarimas en la marcha caravana anunciada para este lunes por el oficialismo en el que celebrarán el 43 aniversario del partido morado. Tenemos en directo a Neudis Martich desde el lugar de partida de esta caravana con más detalles. Adelante, Neudis, cuéntanos. Gracias, buenas tardes, Tal. Y como señalas, me encuentro en la intersección que conforman las avenidas Pedro Livio Sedeño y Duarte en el Distrito Nacional de aquí. Desde aquí partirá la marcha caravana que ha anunciado el partido de la liberación dominicana con motivo de sus 46 aniversarios. Y pues aquí, en esta tarima que ustedes están visualizando, que apenas se ha iniciado a instalar, pues serán proclamados los candidatos a cargos municipales de los distritos municipales y pues de todo el gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Dígase, Domingo Contreras, candidato alcalde por el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Alberto por el Santo Domingo, este candidato alcalde. También estarán proclamando el candidato alcalde del Partido Revolucionario Dominicano, Francisco Fernández, quien es candidato alcalde de la alianza Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano por el municipio de Santo Domingo Oeste. Por acá, en toda esta, la ruta que seguirá esta marcha caravana, se han instalado unas 40 tarimas en todo el trayecto que es de alrededor de 4 kilómetros y algo, poco menos de 5 kilómetros. Y pues concluirá en el malecón de la capital dominicana. Vamos a escuchar a Héctor Olivo, que más temprano, pues nos conversó con nosotros y nos expresó, nos dijo cuál sería la ruta que se ha planteado el Partido de la Liberación Dominicana para seguir en esta tarde. Vamos a escucharlo. La marcha caravana que va a recorrer la avenida Duarte, la calle Duarte, cuando llegue, va a penetrar el barrio chino, va a entonces, cuando llegue a la calle Mercedes, va a girar a la derecha, va a recorrer un trayecto en la calle Mercedes, tomará la calle Sánchez y va a desembocar entonces en el malecón en la avenida George Washington para formalmente concluir en la plaza Juan Barón, allá frente a todos los trayectos. El aniversario del PLD será mañana y pues ofrecerán una ofrenda floral en su casa nacional, eso también lo dijo Héctor Olivo. Y para esta marcha caravana se ha anunciado la presencia del presidente Danilo Medina y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, así como los demás miembros del comité político. Estas marchas caravanas, estas movilizaciones también hará mañana el Partido Revolucionario Moderno, pero partirá desde la avenida Ortega y Gasset. Ustedes pueden observar que ya aquí hay apostados agentes de seguridad del presidente Danilo Medina, la seguridad presidencial, pues dándole seguimiento a todo lo que es el montaje y la instalación aquí en la Pedro Livio Sedeño con Duarte. También se siguen instalando tarimas donde habrán presentaciones artísticas y demás. Vamos a continuar aquí pues para seguir durante toda la programación de CDN, dándole seguimiento a esta marcha caravana. Y pues retorno contigo al set de noticias. Gracias a Neudis por este reporte.